hola a todos y estamos en la feca arena y el vídeo y vamos a hacer la segunda parte de este cuido de este cosita que tenemos aquí que básicamente consiste en el reto de saberte el nombre de todos los héroes de afk arena seguramente los últimos no hayan salido todavía porque no ha visto ningún momento que hayan cambiado que hayan actualizado nada así que seguramente héroes como bueno pues como se llamaba este como el el ward y raku y esta gente seguramente no salga hay 89 no he mirado nada lo único que he mirado de hecho me voy a hacerse enterro he mirado dos cosas la primera es cómo se escribiría crezón y la segunda es cómo se escribía que el azul porque aunque te lo sepas si no los escribes bien pues te comes una mierda con un piano así que vamos a darle caña pero antes porque la primera vez no los hacerte todos porque no tenía la diadema de lo kawaii de suné no sé cómo me la voy a poner la verdad con esto por aquí pero bueno lo vamos a poner aquí ya toma por culo no se sabe bien no sé si se ve en general pero vamos a darle caña esta noche vais a tener el vídeo de la nueva expedición abismal así que bueno doble vídeo y vale así que nada más vamos a darle caña estoy un poco nervioso pero venga le damos facción vamos a empezar con lo primero vamos a empezar con la facción de los portadores de la luz voy a ver si está pegui 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 no está pegui no por ejemplo raku tampoco está vale pero si pongo hendrik ah vale no hace falta ni que le dé a intro vale vale vamos a poner gresul y que el zur vale que son los que no tal pero vamos a empezar con light beers como se llama de linda venga de linda vamos a poner a nokia de primeras porque si no la gente se va a poner un poco nerviosa pero bueno lucius que más estrella oscar el lugar no está no el lugar no está vale está en orden alfabético vale entonces alia alguien con la letra a que no hemos puesto igualmente win es vamos a ponerlo belinda rowan rosaline y luego está cecilia oscar los que ya lo puesto vale cain estrella lo he puesto ya o no estrella ya la he puesto por algún lado así está ahí que más que más nos falta fox y nuestro amigo fox hendrik lucius oscar rosaline rigby obviamente quién más quién más están cuadran los tres malos estaban rigby zeyn y supongo que oscar no pero me falta alguien de la luz que no sé quién es belinda habilidad de alta tal hostia no sé quién me falta en cuestión me faltan tantos de hecho hostias a ver está zeyn quién más está oscar bueno vamos a seguir con maules por ejemplo está brutus está iba a decir stilda satrana antandra a quién más quién más quién más quién más quién más quién más hay a bueno para te rain como se escribe rain así rain a tope con rain antandra brutus a filla que es aquí como sea que más no miso burk tidos que más quién más quién más quién más a no que ya lo puesto y va a poner otra vez a no que bueno ya todos los que tienen la e no creen supongo que está tres madre mía quién más quién más quién más vosotros estaréis pensando seguramente unos cuantos y yo pues 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 no me acuerdo cómo se llama este es criada lo opuesto ya vale no lo opuesto es cree que más a casos 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 madre mía a ver los tengo más recientes los maules porque como ayer hice vídeo los tengo bastante recientes pero pero vamos me estoy comiendo una mierda también increíble no es cree creen cree deje como todos se llaman así no quién más quién 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 más quién más madre mía me voy a comer un guerrón de la gran flauta vamos a seguir con con los de wilders vale está eiron quién más quién más quién más quién más qué más madre mía no me conozco ningún wilder lo siento chicos está así lica caz gorbo un gorbo que luego siempre se me olvida saurus se irus quién más no estaba raku vale raku no está respen está tampoco está respen que más que más que más solís en gasolís luego los tanques pulmos que más tanques hay estaba gorbo estaba úlmos ya está no que sepan hay más tan que se irus caz e iron gorbo calica pipa está vale pipa por ejemplo o que más que más cosas tenemos que más magos así hasta lorsan no por ahí tenía cuantos wilders hay yo aquí con mora mora y yo comiéndome un garrón de la gran flauta qué más qué más qué más qué más qué más un gorbo cada como está en orden alfabético entre la g y la k hay alguien vale quién es ni puta idea pero alguien hay es que de naturaleza es que claro con el tiempo bajando pues pero bueno venga great board great board se miran de imón isabella que más que más que más bueno están estos está luego zoran la que la que llora ceo win 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 que más torn que luego siempre se me olvida luego los buenos no será él nada qué más hay que más y sold y solas no hizo el sailor si las que más cositas tenemos por aquí a el pavo este como se llama el de los portales y la porta al party y como se llama este tío como se llama este tío y no lo sé pero bueno estaba temprano a lo mejor llegará no hoy que más hemos puesto se mira no hemos puesto a de imón hemos puesto que otros a mirar este como sea hostia tampoco me acuerdo el de las copias el de las mil copias baden 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 vale se pade en luego está por ahí nada si las se mira bueno celestiales y la ella la y la así venga increíble luego a zalia que más que más alna está vale alna está quien más orzlos también está luego está la tiesta que se lanza que me gusta mucho a mí y es que es que qué malo que soy al recordar nombres a zalia a zalia no es así es a atalia como esa no que ya le he puesto soy mongolo vamos a poner me gira aunque no sea celestial sino que es hipogeo pero bueno que más wukong wukongu que más hay que celestiales hay por ahí quien más hay alna a zalia hostia puta talín le he puesto no puesto talín y la y en la y la y la wukong talín que más héroes hay tío de así a zafrael coño zafrael vamos a poner lucrecia también y me falta uno cuál es de todos a zalia alna orzor es que entre la y la o entre la y la o que héroe me falta chicos que putísimo héroe me falta ahí vamos a poner decir vamos a poner a quien ponemos a quien ponemos a quien ponemos a quien ponemos y lucrecia me gira a esta mortas mortas vale mortas game que más está decir está como se llamaba este pavo zolraz lo he puesto no lo he puesto por parante con solrar me gira mortas quien más hay es que madre mía así mezo mezo y luego falta uno que es cazar cazar me falta ahí coño ya sé que me falta la pava está que está en una escoba como se llamaba día esta flor ahora coño flora vale dimensionales en orden en orden vamos a ponerlos arzor en orden de release no arzor el pavo este de la katana un kyo no lukio luego vino la pava está como se llamaban a coru ru una coru ru luego vino bueno no tengo ni puta idea no pero vamos a poner hecho a incestas vale a incestas vale a incestas y albedo y luego faltan supongo que que queen y el otro como se llamaba el otro que no chan y yo casa mano aquí vale ahora tenemos seis minutos para ver todo lo demás de la luz es que soy un trozo de mierda de la luz que dan un montón belinda tal 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 hemos puesto a roguan y hemos puesto a rosaline con a quien empieza con a an o con b no va va tiene que ser con a con a de la luz al 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 no es decir el no al o ar a quien coño hay de la luz que empiece con a tío estáis todos en casa gritándolo es este madre mía y luego después de la h con la entre la h h y j k es decir o la j o la i pero tío cuantos de la luz hay a ver de los nuevos el lugar no está no que otros salieron está oscar está cain está winnes está hendrick está cecilia que estoy mirando de héroes que que no son muy conocidos que no es hay tío quien falta aquí bueno de maulers de maulers está anoki antandra brutus dred casos creen numisu safilla satrana quien más hay tío quien más hay de los orcos macho quien más hay de los orcos y con la uve con la uve no bueno porque es el último después de la uve es uve w x y y z alguien con z en los maulers no creo no ay dios ay y como se llamaba el de los portales es que estoy yendo de uno a otro y creo que me voy a comer una tremenda vergota la verdad vergas o ver gotas pues no vergota es la verdad a ver piensa piensa de vestry piensa de vestry piensa roguan está es que no hay más soporte no entonces tiene que ser algún tanque pero tan que es tampoco alguno de agilidad de la luz Tampoco Algún mago Es que tampoco Tiene que ser rollo Oftank, pero he puesto a todos, tío Es decir, literalmente, seguro que cuando acabe Saldrán los nombres y dirás Vale, estos bobos Pero, hostia puta, eh Nemora, Pipasaurus Seirus, Solis, entre la N N, O No me digas que están los No me lo digas, chaval Que están los pavos estos, jodres Cómo se llamaban Ay, que están Los bobos estos Vale, he puesto a Ogi Arden Ira, joder, que están estos Subnormales, ya decía yo Luego, de la luz, está Es que me sale Rowan, pero no, cómo se llamaba el otro Eh, hostias Hostias Mira él Eh, qué más Esta, es Ulrich Ulrich Ah, bonus common Ulrich Ah, vale, pues mira, me han dado un bonus A mí personalmente me gusta Eh, ¿quién más hay, tío? Ahí Es que no me acuerdo ahora del pavo del bigote El Lucius Mal ¿Cómo se llamaba el Lucius Mal? Joder, si están todos Joder Entonces, Sabéas Está Ankira Joder, no me acordaba de esto, macho No me acordaba de esta Eh, Golus Eh, qué más Qué más, qué más Eh, de los muertos Pues está, claro Está el marido ¿Cómo se llamaba? Niru El marido Eh, luego Silvina También está, claro Luego, qué más hay por ahí Eh, Isabela ya lo habré puesto Joder, macho Eh, y no me acuerdo del nombre del pavo ese, tío Eh, están Ankira Sabéas Y Golus Entonces me falta uno de los De los, de los ascendidos, eh Luego, Nara Niru Eh, ¿qué más? Es que Oden 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 Thorn A ver, tengo a Niru Tengo, a ver, son tres de cada, ¿vale? Son Ay, coño Ángelo 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 Vale, a ver Es Ángelo Lo tengo Eh, Mirael Lo tengo Eh, ¿quién más? Eh, entonces me quedan dos Aparte de Ángelo Está el El abuelo Que ni putísima idea de cómo se llama Y luego está el del bigote ¡Ay, Dios mío! Esos dos, ¿vale? Lo sé No están aquí No sé el nombre Eh, ¿cómo se llamaba? El pavo del abuelo Es decir, el abuelo con la escopeta ¿Sabéis? Y luego de aquí están De los maulers Ankira, Golus Y el otro están Es decir, me falta uno Eh, bueno Pues uno extendido, ¿no? Que ahora mismo No sabría deciros Cuál es la verdad Eh, luego de wilders Están todos Mira, de hecho Vamos a poner un bonus Que es Dref Vamos a poner el bonus ahí Eh, y luego de los muertos Está Ah, Vedan 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 Ay, los tengo todos, ¿eh? Los tengo todito No, 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 no ¿Ves que por qué? ¿Por qué pienso en el pavo ese? Y me sale Rowan Es decir, el del bigote Me sale Rowan Pero no es Rowan Obviamente porque Rowan es el niño Ay, 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 ay Creo que voy a Voy a liarla aquí Bueno, voy a liarla Ya he perdido, ¿no? Pero Después de Burk Con Z Con Z Z, 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 Z Z, Anoki Scrake Ziron Por decir algo Warek Ay, Dios mío Warek Es que soy imbécil Hogan, tío Me salía Rowan Y es Hogan Y el otro es Morbus Vale Me ha salido mejor A ver, lo puedo bajar, ¿vale? Para que lo veáis todos Aquí Me ha salido mejor 86 de 89 Apostamos a que tu madre Siempre Te quiso Lo mejor O algo así Bueno He tenido el 97% Poquita broma Porque eso Es que, tío Soy imbécil Porque en el primero Estaba claro Que los Que los Héroes Legendarios También aparecían Pero Hoy Pues lo he hecho así De frescas Y me he comido Un garrón de la gran flauta Aún así Lo he hecho bastante bien ¿Vale? Warwick Me ha faltado Warwick Pero en general De los ascendidos Los he dicho todos Menos Warwick Y luego De los legendarios Pues me han faltado Hogan Que me salía Rowan todo el rato Y Morbus Vamos En la vida Aunque me amenazaras Con pegarme un bocán La polla Hubiese adivinado Que Bueno Pues que Morbus Se llamaba así ¿Vale? Así que Bueno Esto sería todo Yo creo que Esto de aquí Pues me ha servido bastante Me lo voy a quitar ya No ha servido bastante Pero bueno Esto sería todo Esta noche Ya os digo El nuevo Viaje de las maravillas Así que Y mañana seguramente Parchecito chingón Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo